Música Esta tarde aquí en Verjas hemos hecho pinazo, nada, consiste, viene la charanga y ahora con las gaseosas, bueno, los niños ya las han gastado, las agitan y se las tiran. Y nada, ahora nos iremos de ronda de peñas y la gaseosada siempre se ha hecho aquí, es una tradición. Desde siempre hasta siempre. Pues en principio en las fiestas vamos a ver diferentes actos para mayores y pequeños, una de las cosas que gustan mucho es la comida popular, tenemos una exhibición de coches clásicos y deportivos, y bueno, un mago también para todos los públicos aquí en la plaza, un poco actos variados. Música Os invitamos a que vengáis a las fiestas de Verge, que se pasa muy bien y lo pasaremos todos en grande. Como son las primeras, la gente las tiene que coger con ganas. Música 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 Música